El nombre tuyo crece con las esculturas, con las pinturas, ni con el dibujo. Y ese es un poco mi caso también, ¿no? Yo estoy a favor de eso, en realidad, porque yo creo que la escultura, en cuanto la terminas, ya no es tuya. Si tienes un sentido así social, pues no es tuya, ¿no? Entonces, ¿dónde va a estar? Pues en la calle, en los parques. Los niños vean desde pequeños algo que tiene un valor estético y cuando son mayores, pues les parece más natural.